Pregunta número 16. ¿Realmente te gusta la relación que tiene Kel con Pangal? Entiendo que Kel acaba de irse de tu lado, ¿no? Acaba de dejar la vida en común junto a ustedes. ¿Es así? Sí, sí. ¿Te afectó? ¿Es pregunta o...? ¿Es conversación? Sí, igual, sí, la echo mucho de menos. La echo mucho de menos, aunque se cambió a una cuadra. Vive frente a la casa del papá. Viven todos juntos. Mira, es que en el cuadrante vivimos todos. Pero tienen como una villa, ¿no? La villa Arganduña Calderón. ¿Sabes qué? Es mucho... Mira, al principio que él decía, mamá, ¿no? ¿Cómo se te ocurre que voy a ir a vivir cerca de ustedes? Y ahora, yo creo que es un plus. Porque por cualquier problema que tengan nuestros hijos, vamos a estar nosotros cerca. Hernán está mucho más cerca que yo. Pregunta número 16. ¿Realmente te gusta la relación que tiene Kiel con Pangal? ¿Sí o no? Sí. ¿Tu respuesta es...? ¿Verdadera? ¡Ah, era esa! ¡Qué güey! ¡Respuesta verdadera! Había una tensa expectación en el público con respecto a esta pregunta. Porque en general las mamás son muy celosas de sus hijos. Yo soy muy metida, además, en la vida de mis hijos. ¿En serio? Sí, debo reconocer. ¿Cómo? Sí, porque yo me meto, me meto, porque no quiero que mi hijo sufra. Pero cómo, están ahí pololeando y tú te metes entre medio. No, sí, yo quiero saber. Yo quiero saber todo. Y si no me lo cuentan, yo averiguo. Escucho, echar las puertas, todo, sí, lo reconozco. ¿Todo? ¿Todo? No, todo, obviamente, pero me gusta saber, me gusta saber. Y cuando están hablando por teléfono, igual paso, quieres un tecito, me quiero escuchar. Y Hernán, ¿a ti te gusta Pangal? Yo estoy al tanto porque ella termina de escuchar y agarra un WhatsApp. Acabo de oír que Pangal dijo. Y pobre que yo no hago un comentario. Que hoy, que eres pesado. Así que tengo que estar atento a contestar. ¿Y Pangal, pasa tu prueba de la blancura? No, porque yo tengo una posición distinta de la mamá en ese tema. A ver. No, pero no es que sea... No, pero si no es por... No contestís, si no es por cuánto, po. No, pero es que es para demostrarle que puedo también, a lo mejor el día de mañana estoy yo ahí, todo equipo. Ajá. No, lo que pasa... Te está inventiendo. Lo que pasa es que no, pero quiero dejar claro que es por otro motivo. Sí. Yo siempre le digo a mi hija, Pangal es Tarzán en la selva. Y tú eres, no sé, ciudad, cemento. Ejecutivo. Absolutamente. Ella es abogada, le gustan los tribunales, le gusta la ciudad, su departamento le gusta en Santiago. Y a Pangal le gusta la naturaleza, la vida. Entonces, ella no va a poder nunca traer a Pangal al cemento de la ciudad. Ni viceversa. Y su ciudad nunca va a poder llevar a la piel a la selva. O al cajón del mar, por los cerros. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento que, si uno o los dos lo logra llevar al otro, lo único que va a lograr es hacerlo infeliz. Van a tener hijos y al poco tiempo se van a separar. Y al igual que Raquel, que yo creo que desde ese punto, por eso es que es complicada realmente la respuesta. Porque uno puede que no esté de acuerdo en una relación, pero al tiro la gente dice ah, no, no le gusta a la persona. No. Es porque los intereses de las personas son tan distintos. Y tú compartes lo que dices, ¿no? Entonces, esa es mi posición. Ay, no, yo ahí no me meto. Pues ya tengo problema con uno, no quiero tener problema con los dos. No, no, no. No, eso yo no conté. Ok, lo vamos a dejar hasta acá. Ya. Raquel, a pesar de esta situación en la cual amistosamente estás con Hernán, de Pacho me encanta porque está como tocando el violín todo el rato. Es que Pacho sabe. No, Pacho sabe. Yo le estoy haciendo gancho. Yo le estoy haciendo gancho. Bueno, Raquel, estás soltera, eres una mujer hermosa. ¿Me imagino que no te faltan pretendientes? Es que no, no me faltan, pero prefiero estar sola. Pregunta número 17. Pachota. Ay, que atoró. Actualmente, ¿tienes alguna amistad que mantengas solo por sexo? No. No, no, fíjate. No. Tu respuesta es... Falsa. Imposible. El polígrafo determina que tu respuesta es incorrecta, que es falsa. ¿Qué crees? ¿Por qué crees? No, a menos que sea el Espíritu Santo, pero te digo que no. No. Espíritu... No, imposible. Dime. Amiga mía. Sí, dime. Amiga mía. No, de verdad. Muchísimas gracias. No, de verdad. Son las reglas del juego en el momento de la verdad. Sí, increíble. Hernán, por favor, Pancho, acompañe a Raquel en esta oportunidad. Lo pasamos bien. Chao, se perdieron el trago. Queríamos un montón de dinero. Acá, qué bien. Pero es así. A veces es así. No, Sergio, de verdad. Muchas gracias. Les deseamos lo mejor. Pancho, siga haciendo gancho, que esta es una bonita pareja. A nosotros nos encanta. Hernán, muchísimas gracias. Cuando quieras puedes sentarte ahí. Sí, muchísimas gracias. Chao, Sergio. Que te vaya muy bien. Que te vaya muy bien, por favor. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, Hernán. El aplauso para Raquel Argandoña. ¡Gracias!